Y una semanita más aquí Con el magazine Dos Mares Escuchadme, estoy en el En el Macarnibar En Algeciras Porque las próximas Tertulias, porque estas no son entrevistas Se van a intentar hacer aquí Porque realmente La cultura Siempre tiene lugar Entre nosotros, entre la gente de allá Tengo dos sillas aquí A mi vera Que están vacías Pero que Dentro de pocos segundos Estarán llenas de gente maravillosa Gente que Que nos enseñan de alguna manera Cómo seguir siendo Felices Pues eso, llenando nuestra vida de cultura Vamos a tener A Sagrista A Loren, vamos a tener a Rocío Hablándonos de Las relaciones personales Ya veréis La de cosas que Que nos puede contar Y tenemos A la asociación AEPA Que además Me han dicho Pepa, puedes decir Que vamos a estar En el centro documental El viernes Día 8 de marzo A las 11.30 Para hablar de la segunda guerra mundial Del campo de Gibraltar Yo no me lo perdería Porque seguramente Será interesante También van a estar AEPA El 15 de marzo En la sede En su sede Para hablarnos De las calles De Algeciras El 22 de marzo Van a hacer Un curso De reanimación De cardiovascular Muscular Pulmonar En fin Que nos van a reanimar A todos Con esta charla Y el 24 de marzo Nos van a hablar También De por qué Los nombres De las calles De Algeciras A todo esto A las 11 A las 11.30 Y luego ellos Nos van a contar Un montón de cosas Que seguramente Nos interesarán a todos Volvemos en segundos Porque sabéis Que la publicidad Hay que ponerla así Así En la coqueta Decoración Y complementos Podéis encontrar La última tendencia En decoración Menaje de cocina Zona infantil Textil Baño Asesoramiento personalizado Y canvibar Para todos tipos De eventos Véalos En la coquetatienda.com O en avenida Virgen del Carmen 38 Bueno y como no Seguimos aquí En el En el Bacarnivar De Algeciras Y yo hoy tenía Muchísimas ganas De tener A mi amiga Rocío Lagares Entre Muchos de los motivos Que yo Quería tenerla Porque estos días Y hoy hemos estado Hablando De algo tan importante Como son las relaciones Humanas De personas Bienvenida Bienvenida Señora Rocío Lagares Bienvenida Pepa ¿Qué tal? ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con 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 eso que se está perdiendo Que para mí Y ahora Lo 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 desglosaremos Se está perdiendo Ese contacto humano Tan Tan bonito Y tan Sencillo Que había antes Pues sí Pepa No sé Estamos mucho Tú lo has dicho Con las relaciones humanas Yo creo que estamos Demasiado relacionados Y realmente Poco contactados Para mi parecer Eso sería un resumen rápido Muchas relaciones Y poco contacto real 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 El contacto real Es el que tú y yo Tenemos ahora El de Si tú me hablas Yo te escucho Y te presto atención Y te miro Y estoy por ti Y El real Estamos Sí, sí Dime, dime que te escucho Tú no lo ves esto Constantemente Y digo bueno De toda la vida Ha sido este El contacto real Yo no digo que las tecnologías No estén bien Porque hay que ir Seguir avanzando Pero yo creo que muchas veces Hasta que regulamos las cosas Lo sufrimos bastante Y esto está un poco Caótico ¿Qué pasa con las redes sociales? Vamos a ver Porque la mayoría de las veces Y la mayoría de la gente Y voy a incluirme A mí me gusta incluirme Siempre en todo Lo bueno y en lo malo Estamos pendientes Absolutamente De que nuestra vida Y las redes sociales Estén Al mismo nivel Es decir Mi vida real O ficticia en este caso Porque ahora con la de filtros Historias que hay Y las redes sociales ¿Dónde queda Esa parte Que hemos tenido siempre Esas relaciones Tan Tan No sé Tan diversas Pero al mismo tiempo Tan 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 bonitas Otras veces Tan feas Pero Yo creo Pepa El tema de ficticio Siempre ha habido Como La sociedad Siempre ha tenido Como vender una imagen ¿No? A veces El querer aparentar Que estás bien Cuando no lo estás El hacer ver Que algo te está bien Una situación que ocurre Cuando a lo mejor No te está bien Bueno Siempre ha habido ese poquito A veces como digo yo La educación malentendida Porque para mí Ser educado Es decir las cosas Bien dichas Y con respeto Pero no falsear la realidad ¿Vale? Entonces hoy en día Eso ha estado siempre Pero hoy en día Lo que se vende Es llegar a falsear O sea Falseamos Imágenes Falseamos vida O sea Damos una idea De que todo está estupendo Bueno En la vida son estados Y a veces estamos contentos A veces estamos tristes Bueno Difícil la gente Que pone un día Que está triste La mayoría de veces Es la idea de mensajes De una vida ideal Todo fantástico Como has dicho antes Muchos filtros Ni siquiera tengo un día De mala cara Nada Eso también hay que taparlo Estamos mucho en la venta Es como si nos hubiéramos vuelto Personas comerciales O sea Estamos en el comercio Como si nos hubiéramos comercializado Mucho selfie Mucha foto Valorando mucho más Gustar a Yo le llamo eso Un efecto pantalla ¿No? Gustar a mucha gente Sin profundizar en nadie ¿Vale? Porque eso realmente nos gusta Eso es superficialidad Nadie sabe tus costumbres Tus debilidades Tus fortalezas Que te gusta Que no te gusta No Es solamente lo que vendemos Una idea pantalla ¿Vale? Y contra más pantalla Y más gente Pues parece que Que te alimenta el ego Digo yo O algo así ¿Vale? Y por ahí creo que viene el daño En muchas relaciones Tú me comentabas Que muchas de tus De la consulta Para gente Con vacíos ¿No? Sí Con mucho vacío Con mucho vacío Con mucho vacío Y mucha incomprensión O sea Las personas Es como Vale Yo estoy nervioso Y a lo mejor Tengo un poco de ansiedad Pero la pregunta es ¿Es normal? Y a mí A mí me hace gracia Porque de alguna manera Pepa Hemos hecho algo Muy artificial Estamos con amores baratos Con situaciones Poco duraderas Con situaciones En las que las personas Tienen una inseguridad brutal Ante Parece que hoy Se puede cambiar de amigo Se puede cambiar de pareja Y se puede cambiar de todo Como si nada importara Es lo que te decía antes Como si no profundizamos Cuando profundizamos en alguien Cuesta mucho más Desarraigar esa emoción Pero cuando es superficial Es como Que hoy me vienes bien Y mañana Si no me vienes bien Ya no es útil Hemos entrado mucho En el formato utilitario Me eres útil Te utilizo Me dejas de ser útil Ya no Entonces hay gente que dice Yo tengo ansiedad O tengo angustia No puedo dormir Entonces a veces Se recomienda cosas naturales Para ello Pero da igual O sea Realmente No es cuestión de que alguien Se esté tomando un montón de cosas Es cuestión de que hemos cambiado Nuestra propia naturaleza La que nos hace sentirnos En grupo Yo el otro día Por ejemplo Veía una película de indios Con mi padre Me hace gracia verla con él Y pensaba Jolín Qué valores ¿Dónde se ha quedado eso? Porque a mí hay algo Dentro de mi instinto Que me dice Que me gusta estar en grupo Que me gustan las personas de siempre Soy súper social Me gusta conocer gente nueva Pero me gusta saber cuidar A las personas de siempre Había una relación de pareja En la que se cuidan Cuidan a su entorno Es un apoyo general Estamos en comuna Madre mía Yo había un momento Que pensaba Ya era una película de indios De muchísimos años Quitado otros detalles Que tenía la película Eran unos valores Que yo añoro Y que algo instintivamente Dentro de mí Dice que Esto no es normal Lo que estamos haciendo hoy Que hay algo dentro de mí Que me dice que no El otro día Escuchaba en el telediario El tema de la desconfianza Pepa Y decía La gente ha normalizado Que se tenga celos Bueno Yo creo que los celos Tienen diferentes factores ¿Vale? Uno es una persona Que no se valora A lo mejor en un momento dado Tiene sensación de inferioridad Y siempre va con la desconfianza ¿Vale? Otra tiene que ver Con lo importante Que me siento para mi pareja ¿Vale? O sea Si yo me siento importante Para mi pareja Aunque yo esté equilibrado O sea Vamos a poner que yo estoy equilibrada Me valoro Ni mucho Ni poco Me valoro Si la otra persona Te hace sentir importante No hay lugar a nada ¿Vale? Es como que Todos sabemos Cuando le hemos importado A alguien o no ¿Sí? Es como se nota Cuando le importas a alguien Lo sabemos En este interior Lo sabemos Lo sabemos Otra cosa es que lo queramos reconocer Que queramos aceptar la jugada Soltarla O irnos Pero en el interior lo sabemos Cuando alguien se siente amado Sea hombre o mujer Lo sabe Y ahora muchas veces Queremos hacer los ciegos Hay un mecanismo de defensa Que se llama escotoma Hago ver que no lo veo Pero yo sé Que no me estoy sintiendo importante Pues A mí sí me importas tú Me importa lo que dices Y en 30 segundos Un poquito Un poquito De publicidad Y volvemos con Rocío Y la importancia De las personas Y del amor ¡Suscríbete al canal! Y volvemos con el amor Love, love, love El amor que... Porque no hablamos solo del amor Imagino del amor entre hombre y mujer Sino entre personas, ¿no? Porque las amistades también Se están devaluando con todo esto Hace poco Bueno, hace poco Eso es continuo La peña me dice Que mira, me ha puesto el icono del besito No, es que me ha puesto la sonrisita Oh, me ha puesto una sonrisa No Esto cómo se come Me rocío Porque los iconos En grupos y en tonterías Está muy bien Pero cuando hay algo serio Algo importante La amistad es importante El amor es importante Que te ponga una sonrisita Te ponga una lagrimita Te ponga un besito Nos conformamos con eso Cuando antes Era más de tú a tú, ¿no? Si me tenía que sonreírte Yo te sonreía A ti y a la cara Y si tenía que llorar Lloraba contigo Y si tenía que reír Reía contigo Y si te tenía que acariciar Te acariciaba ¿Qué está pasando? ¿Por qué las nuevas tecnologías Nos están engullendo? Bueno Yo lo que me doy cuenta Es que necesidad teníamos Las personas Para habernos metido De esto Tan de pleno En las tecnologías Como bien dices tú No hablamos de un amor de pareja Hablamos de amigos Pareja, familia Hoy le das dos besos A tu madre por un icono Y no le das dos besos A tu madre Le pones una sonrisa Y tu madre no sabe Cómo estás realmente Porque realmente No te ha visto Ni te ha sentido Hoy es muy fácil Engañar Es muy fácil Engañar Engañar es muy fácil O sea, está muy vendido Mira, Pepa Es lo que decíamos De cuánto se tarda En mandar un mensaje Y se tiene una persona ahí Pero realmente Cuánto se tarda En O sea, antes para Antes era muy difícil Engañar Tú veías Si un beso era sentido O no era sentido Ahora no ves nada Estamos ciegos de información Nos creemos que estamos En la tecnología Del avance Pues hemos perdido La información real Tenemos mucha información Pero no la información real La palabra amor Me gusta mucho decirlo Que viene de la palabra Sin muerte Amor Yo creo que cuando las personas Nos sentimos amadas Pues lo que comentaba antes Hay mucha menos desconfianza Ojo con el trabajo Que tiene que hacerse Una persona Porque a lo mejor Tenga el valor bajo Esa persona puesto O porque la otra persona Me estoy sintiendo No importante Que esa es otra jugada ¿Vale? Que se ponen los celos En el mismo campo Y no tiene nada que ver Con alguien que tiene Baja tu estima propia A alguien que no le está Haciendo sentir importante Porque realmente No le está dando importancia Que lo hay ¿Vale? Entonces cuando Hablo de la palabra amor Hablo de que nos sentíamos Sin miedos Nos sentíamos protegidos Es lo que decía De la película de Indio Nos sentíamos respaldados Apoyados Yo voy a estar contigo Pepa Pasa algo Y aquí estoy yo Esto ¿No? Esto Pero un icono De un beso Si necesitas algo Llámame Pero nadie llama O nadie está O nadie ve realmente La cara del otro Hoy en día Es que estamos En la vida del engaño Y bueno En el engaño Y nos damos cuenta La necesidad De atraer constantemente O sea Hemos hecho una jugada Muy rara O sea No es cuidar No es avanzar Con alguien Decir bueno Pues estoy con esa persona Y profundizo Sea amiga Familia Quien sea Te veo Te atiendo Puedo estar con 50.000 Yo puedo quedar contigo Para comer Y no estar prestando Otra atención Pepa Un momento Es que tengo que contestar Y tú dices Bueno vale Pero realmente No estoy contigo No 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 Eso Pero Yo vuelvo Yo vuelvo otra vez A mi juventud A mi infancia Y tal Eso antes no pasaba O estabas contigo O realmente Te tirabas una hora Sin hablar Y tú decías para ti A este tío No le importo yo Un pito O viceversa Es decir Claro Mira imagínate Pepa Si tú a alguien le importabas Esa persona Tenía que desplazarse De su casa Por ejemplo Para quedar en algún sitio Contigo y verte Eso había una entrega No ahora te puede hacer ver Que te importas Desde su casa Desde el sofá Y te tiene Yo veo mucha gente Que dice Es que he estado Medio año O he estado Dos años Con una persona Y es que no le importo Y tú dices Claro le podríamos haber Alargado a tres Porque el esfuerzo Era mínimo Si yo desde casa Te puedo retener Con un mensaje Y no me he movido Y no me he movido a verte No hemos normalizado tanto El esfuerzo mínimo Para amar Es que no es amor Es tener a gente El amor es otra cosa El amor es las ganas De estar con alguien Bueno todos lo hemos sentido A mí cuando hoy en día La gente habla de la tecnología Digo no me digáis Que no sabéis lo que es amor Que es ganas de estar contigo Ganas de tocarte De verte De ver cómo te ha ido el día De cómo estás Para lo bien y para lo malo Como dice uno Si hay que ir al médico También vamos al médico Pero ahora no Ahora todo es muy barato Muy superficial Y luego la idea De como tú Hay muchos O hay muchas Es decir La amplia gama Da igual Cada vez hay más muñecos rotos Cada vez hay más personas rotas Y personas bonitas Pero cada vez hay más personas rotas Fíjate tú Que curiosamente A los que Algunos que hemos estado En Gran Hermano Hemos escuchado muchas veces Esa palabra Muñecos rotos Por nosotros Por los grandes hermanos Que algunos Piensan que tienen que estar En la cúspide De la fama Y cuando no están Pues se ven Como perdidos Afortunadamente No es ese mi caso Pero Están rotos ¿Qué quiere decir entonces Que no aceptamos Esta realidad Tan estúpida Que hay Peppa Que es muy fácil Dañar a una persona Cuando no la ves Que es muy fácil No tenerla en cuenta Que es muy fácil Dañar Es súper fácil Peppa ¿Vale? Resulta muy fácil Hoy en día Dañar Yo te puedo dejar Por un whatsapp Yo puedo decirte Algo importante Por teléfono Por ejemplo Y da gracias Si es por teléfono Y no ha sido ya Directamente por un mensaje Cuando digo Muñecos rotos Son personas A las que no se les ha tenido En cuenta Sus emociones Pues a mí me gustaría Seguir hablando Con esto Contigo Pero ahora Ya que nos tenemos Que ir Que se me ha Se me ha escurrido Por el pernil Y el micrófono Ya lo tengo Creo que el domingo Aquí en el Macarny A partir de las seis y media De la tarde Vas a hacer un evento Donde tú vas a dar Una pequeñísima charla Y que van a venir gente Que no queremos estar Dentro de esas tecnologías De ese mundo irreal Y Rocío Nos lo va a traer aquí En el Macarny Domingo A partir de las seis y media De la tarde Estáis invitados todos A venir ¿A qué? Pues a relacionarnos ¿No es así? A vernos A vernos A tratarnos un poco más A volver un poquito A la idea De sentirnos importante Para otras personas Pues ya sabéis Si queréis sentiros importante Para otras personas Y para vosotros mismos Nos vemos aquí En el Macarny El domingo Volvemos después de la publicidad Gracias Rocío Nos vemos Papá Bueno ya sabéis que esta semana El magazine Dos mares Se está haciendo En el Macarny Bar En Algeciras Y no podía faltar Pues yo creo que dos grandes De nuestra comarca Ponerlos a ellos Como músicos Como Yo no quiero hacerlo Porque yo creo que Que son algo más que eso Algo más que músicos Tengo A Sacrista Que indiscutiblemente Aquí lo conocemos todos Porque yo creo que uno de los pioneros Bueno en producir En hacer En proyectar ¿No? Si ya me vine hace unos poquitos de años Unos poquitos de años ¿No? Si si Y bueno pues esta tierra Me ha acogido estupendamente Y ahí sigo ¿No? En Punta Paloma En Tarifa Y haciendo música Con toda la gente de aquí Y viendo como Como surge y resurge La cultura En esta ciudad ¿Se evoluciona? Si yo creo que si Habrá gente Mira la prueba es este local ¿No? Que bueno Todavía no hemos tenido la suerte De Yo toqué en otras ocasiones En este local Pero desde que Desde la renovación Digamos Pues no he tenido la suerte De tocar Pero venimos el Cuando era el Bueno espérate Es que aquí tengo yo A mi amigo Loren Que ya si ha estado aquí Tocando además Con un éxito Rotundo Abrumador Pues si Que fue abrumador Loren Amigo mío Dime Tú que Tú no paras Tampoco Bueno ahí estamos Esta semana Toco ahí en San Roque En el Caracol Que es otro sitio Sí bueno El Caracol Nuestro amigo Caracol Que es un crack Y venimos el día 20 de abril Aquí con Círculo Efectivamente Bueno pero ¿Qué estáis haciendo ahora Los dos juntos? Porque yo tengo aquí Tenemos Tenemos un nuevo disco De Círculo Vicioso Que estamos presentando Por todos sitios Esta semana Nos vamos a Madrid Tocamos allí en Madrid Esta semana que viene El viernes Y bueno Estamos presentando Carretera al futuro Y eso es lo que estamos Carretera al futuro Carretera al futuro Qué título más bueno Carretera al futuro Es que Ayer saqué una foto En Facebook En las anclas De allí Que están las anclas De la Almadraba Que están allí en Tarifa Y ponía yo en la foto Y digo Nunca me ha gustado Estar anclado al pasado Así que Carretera al futuro Qué bueno Que yo cuando estoy con gente Así Yo me vengo arriba Me vengo arriba porque Porque Estás lleno de cultura Ahora mismo Cultura musical Pero Esa cultura musical A veces también se lleva A eso A frases tan Tan buenas Y a Bueno Esa me la está estudiando Dos horas Sí, ¿no? O sea Que tú ya vienes No, estoy seguro De que no tú eres así Tú eres así Sagrista, tú eres así Lore ¿Qué pensáis conseguir Con este nuevo proyecto? Bueno, un nuevo proyecto Él lleva desde los 80 Tocando con esto ya Yo me Metí ahora En estos últimos dos años Estoy tocando con él El bajo Bueno, yo espero que Por lo menos a la gente Le guste Eso es lo que Creo que Es el fin, ¿no? Que por lo menos Que le guste Que disfrute Que siga haciendo música Sí, sí El camino de la música Es ese, ¿no? Bueno, el otro día Lo hablábamos Unos amigos Que hay como un Algo Es como una droga Algo que te Que te engancha Y que hay gente Que la dejan En un momento determinado La música Porque claro El éxito Es una cosa muy relativa El éxito Lo tienes Lo puedes tener O en un momento determinado Lo pueden tener cuatro, ¿no? Lo demás es un camino Que tú Te encuentras Te reencuentras Con eso Y que hay mucho sufrimiento También Porque hay mucha frustración Porque también No hay que dudar Que estamos en un país Con mucha dificultad Para la música, ¿no? Y demás, ¿no? Pero es algo Que te estimula De pronto Y que tú Tienes necesidad De hacer Y de hacer canciones Y de tocar Delante de la gente Y eso te pica Y yo creo Que yo seguiría Siempre haciéndolo Bueno, tú has trabajado Con muchos de los mejores, ¿eh? Bueno, la verdad es que Sí, tuve la suerte De cuando era un chavalito Tocar con un grupo Que es mítico Que fue Triana Ajá Y tocar en el famoso disco Un encuentro Lo del tema Tu frialdad Entonces ahí Toco yo la guitarra Y eso es una cosa Que además El otro día Estuvimos en Sevilla Haciéndole un homenaje Vamos, le hicieron Un homenaje A Jesús de la Rosa En la calle En la casa Donde nació Sí Y tuve la suerte De tocar con los chavales De Zaguán Y me subí a tocar Ese tema A la guitarra Y bueno Ver que de pronto Hay gente Que viene de Barcelona O de Sabadell O de Murcia O de no sé cuánto Que uno es abogado El otro tornero El otro no sé cuánto Y que de pronto Tú has formado parte De la historia De su vida Eso me emocionó muchísimo Yo no me había dado cuenta De cuánto era la dimensión De cómo puede ser la dimensión De una banda De ese tipo Hasta que no ves A esas personas Como tú dices Bueno, pues es que es así Formas parte de la historia Y de alguna manera Pues formas parte De aquellos momentos Que esas personas tuvieron Pero fíjate tú Que precisamente Triana Yo creo que es uno De los grupos Que a la gente joven Yo lo sé Porque bueno Pues Alberto Toca de vez en cuando Versiona algo de Triana Y la gente joven Se saben Sus letras Y flipan Es que combina Combina una serie De factores De musicalidad Y también Las letras Hablaban en un momento En aquel momento Eran de libertad Y otra vez Y de reivindicación Y otra vez Vuelve a ser Lo mismo Como Harcha En aquellos entonces Lore Y tú estás Animaete Con Con esto Con tu bajo Claro Tú sabes Sí Yo estoy Vamos Por lo menos Por ahora No me he perdido dinero Todavía Oye Que no perder dinero Tocando a veces Ya a veces Resulta un éxito Porque como bien decías Antes Lore es una estrella Qué complicado Lore es una estrella Y en el grupo Va como tal Como una estrella Somos tres nada más Vamos a trío Sí Porque ya Las últimas Las últimas normas Es que para formar un grupo Lo primero que hay que buscar Es el transporte ¿Sabes? Cuando tú quieras formar una banda Esas bandas que se dicen No, vamos a meter un percusionista Y un violinista Y un esto Un momento Un momento Entonces nosotros tenemos esa filosofía Entonces vamos tres Y Y Vamos muy bien Y entonces Lore Van como una estrella O sea Además me lo imagino Tú me entiendes Perfectamente Y con la estrella de Lore Volvemos en 30 segundos Publicidad Y él nos va a contar A ver Qué estrella O tiene O es O si se estrella O si se estrella Yo creo que más los dos Ahora venimos Ferretería Hermanos Carrillo Nos encontrarás en Avenida Aguamarina 16 Somos especialistas en cerrajería 24 horas Y construcciones metálicas En nuestra tienda encontrarás ferretería Con todo tipo de suministros industriales Y menajes del hogar Además contamos con una amplia gama de LED Tornillería y materiales de electricidad Todo ello a precio muy asequible Te esperamos en Ferretería Hermanos Carrillo Y seguimos con la estrella ¿Con quién? Con mi Loren Estrella Estrella Dime tú Star Wonder De Loren Star Dime Ese bajo Bueno yo solo he grabado en dos temas Creo de este último disco ¿Qué dos temas son? Contadme Que es El árbol caído Ajá Y otro que se llama Seeds Que canta a su hija ¿Ah sí? Sí Una canción muy rara para lo que él suele hacer Y por eso creo que me llamó a mí El árbol caído Hemos hecho un vídeo Digamos el single que estamos ahora mismo moviendo Y es un tema que está dedicado Básicamente a las mujeres luchadoras ¿Eh? Y sobre... Bueno a todos los luchadores Sí Pero está un poco Dedicado a eso A las mujeres luchadoras Y entonces es un tema que habla de... Que muchas veces hay que... Hay que rendirse frente al huracán ¿No? Para luego volver a levantarse Y este llegó y le hizo un bajo formidable ¿No? Es que Loren tocando el bajo es un... Mira yo recuerdo... Yo cada vez que lo veo... ¿Cuántos años que hace que nos conocemos? ¿Seis años? ¿Siete años? Por lo menos Y yo lo conocí diciendo Yo soy el hombre más feo del mundo Y yo decía Este muchacho estará diciendo lo que yo estoy escuchando ¿Cómo era eso de...? El tío más feo del mundo Esa es una canción que le gusta mucho a Alberto A mí me gusta... Eso es de un proyecto que tenía yo Hace pues por lo menos Diez años por lo menos En Granada Que se llamaba Medusa Bugatti Y hacíamos canciones así en plan No de cachondeo De cachondeo Pero que a mí me gusta Yo soy el hombre... ¿Cómo era? Eres el tío más feo del mundo Eres el tío más feo del mundo Claro, nadie se lo creía Porque Loren tiene un físico que... Para eso viene conmigo en el grupo No es si era una cuchimisa o no venía Para que suba un poco el nivel estético Para que suba un poquito el nivel, claro Yo creo que... Ahora en Madrid van a alucinar con vosotros Aquí en este local van a alucinar el día 20 de abril Espero que vengáis todos a ver a estos artistas Porque venís el trío entero, ¿no? Sí, sí, el trío O sea, que como además está cerca Porque Punta Paloma y Sagrista Son como uña y carne O sea, Punta Paloma y ya piensas en Sagrista Y si piensas en Tarifa piensas en Lore O sea, que están muy muy cerca O sea, que podéis traer los instrumentos Sí, 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 siempre No vais a tener ningún tipo de problema Y entonces, el día 20 Pues los vamos a tener aquí en el McCartney Y vamos a disfrutar todos Absolutamente todos De lo que nos van a ofrecer Yo estoy segura Sí, vamos De que vamos a disfrutar Vamos a hacer un repaso además Desde la primera época Tocaremos temas de nuestra Para la gente que nos conociera De la primera época de Círculo Son ocho discos ya los que tenemos Entonces vamos a hacer temas Como uno que se llamaba Portero de Noche Que era bastante conocido en su época Tal cual Y después vamos a ir haciendo un repaso Por todos los discos Y vamos a presentar A presentar Los temas más emblemáticos de este, ¿no? Bueno, pues yo creo que Teniendo estos dos grandes artistas Aquí en el McCartney Bar Lo único que me queda es desearos Muchísima suerte Quiero Quiero Que el día del concierto Hagáis sentir a la gente Lo que yo he sentido muchas veces Con vuestra música Porque Uno se siente feliz Y cuando uno se siente feliz Escuchando a gente cantando Y disfrutando Lo que hace es que el público Se venga arriba Y cuando salgan de la puerta del McCartney Hayan dicho ¡Guau! ¡Qué rato más bueno hemos pasado! El objetivo de la música Hombre Aparte de que quieras ganar dinero No quieras ganar dinero Eso todo el mundo Queremos ganar dinero Todo el mundo Pero el objetivo Y el momento Culminante Es cuando te subes a un escenario Que olvidas todo Y echas todo lo que tienes dentro Y lo das todo Y si la gente recibe eso Es formidable Si la gente lo recibe Es que estás haciendo tu trabajo bien Sin apenas a veces darse cuenta Loren Pues tú y yo Nos veremos pronto Espero que antes del día 20 Os vengáis por aquí a dar Una vueltecita Y si no pues siempre nos queda Punta Paloma O la casa de López Y nosotros Estaremos como siempre Ya TV aquí Con la gente Que sabe hacer música Con la gente Que hace disfrutar A los demás Y con la gente Que merecen todo nuestro respeto Por ser eso Músicos Hasta ahora Muchísimas gracias Gracias a vosotros Aquí estaremos Me llamo Hannah Ware Ser actriz me permite cambiar Explorar Arriesgar El cambio forma parte de mi vida ¿Por qué? Porque cambiar es una actitud Nuevo Hyundai Tucson Hyundai Y seguimos aquí En el Macarny Bar Donde a mí me gusta Hacer las Estas tertulias Porque yo ni siquiera Las llamo entrevistas Porque son Bueno pues Charlas entre amigos Entre amigas Con ganas Que la gente De alguna manera Llevarles la cultura La cultura comarcal Hoy han venido gente De los barrios De Tarifa Y hoy tengo También conmigo A bueno A una asociación Que entre Charla y charla A mí me han explicado Todo lo que Conlleva Una asociación Pero ahora veréis Cómo empezó todo Y cómo lo llevan ellos Tengo Aquí A Roberto Y Antonio Presidente Y vice No, presidente Y vicepresidente De AEPA Vamos a ver AEPA Asociación De Emprendedores Del Patrimonio Algecireño Toma Y ahora Cómo os quedáis ustedes Porque a mí me parece Una idea Fantástica Y además Con todo lo que me están contando ellos Que ahora os lo van a contar A vosotros también Veréis Que Qué bien Poder tener En Algeciras Gente Que se preocupe De todo eso Que a veces Se le olvida a uno De que lo tenemos Y es tan importante De ofrecérselo a los demás ¿Cómo empezó todo Y cómo ¿Cómo se sucede todo? Vamos a ver Nosotros procedemos Del Centro de Educación Permanente Don Ramón Jiménez Sí Centro de Educación Permanente Es un centro Centro de adultos Que está detrás del parque En la Plaza Omeya Y hace nueve años Y nueve años ya Empezamos a hacer El plan de patrimonio Que eso es A gente mayor Bueno, mayor de edad Dieciocho años Lo que pasa que El perfil de la gente Que va por allí Es un poco más mayor Y para estudiar Algeciras simplemente O sea, estudiar Cómo era Algeciras Sus personajes Su historia Todo lo que se ha escrito Sobre ella Los valores que tiene Y empezamos Con un grupo pequeño Éramos quince personas Me parece Yo era el maestro Que lo impartía Y aquello fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Hasta que nos dimos cuenta Primero que los alumnos No se pueden eternizar Que la gente tiene un tiempo Sí Y que luego había que hacer Algo más Porque claro Ya empezamos Ya cada uno empezó A tener iniciativas Pues a mí me gustaría Escribir no sé qué Pues a mí me gustaría Poder hacer un folleto Sobre tal tema O por qué no le explicamos Algeciras A los niños pequeños Por qué Y aquello se fue haciendo Cada vez más grande Y entonces Como había muchísima gente Llegamos a tener Éramos noventa Cien personas En aquel momento Y dijimos Bueno y por qué no Hacemos una asociación Que le dé forma legal Que tenga sus estatutos Que se pueda hacer Negociaciones Convenios Y darle forma Porque incluso Ya llegaron gente Que tiene depósitos De objetos De libros De cosas antiguas Que no sabían Que no se habían Que hacer con ellos Y nos preguntaban Oye ¿Por qué no Podemos entregar esto? Que ustedes lo vayan a cuidar Entonces al final Dijimos Bueno pues vamos a hacer Una asociación Y ahí es cuando aparece La figura de Paco López Nuestro presidente Hasta hace poco Que bueno Pues le damos forma Hacemos unos estatutos Y organizamos Esa asociación En el 2015 Estaba Antonio Estaba Submano Manolfi Una serie de personas Estivas No nos podemos nombrar A todos Y porque nos dimos cuenta Que la asociación Hacía falta Para poder Darle más juego A lo que hacíamos Aparte de lo que es Dar las clases De patrimonio En el colegio ¿No? Y bueno Y a partir de ahí Como somos Son gente Nos vamos a meter todos Con una capacidad De organizar cosas De tener ideas De llevarlas a cabo De hacer gestiones Pues entonces Eso fue más grande Más grande Más grande Hoy en día somos 300 y pico socios 130 somos 330 O sea 330 Bueno 330 Hoy mismo se han hecho 5 nuevos socios Así que esto es Un chorreo De personas Que nos van conociendo Y que se van uniendo A la iniciativa nuestra Además socios A mí me parece Una iniciativa Tan bonita Además socios activos Yo siempre digo Que nosotros no somos Una peña Si nosotros no nos reunimos En la sede Que hace poco Que hemos inaugurado A jugar al dominó O a leer el periódico A ver la televisión No Nosotros abrimos la sede Cada vez que hay una actividad Y somos socios activos Si socios que Como bien ha dicho Roberto antes Pues uno ha escrito libros Que a lo mejor En algún momento determinado Nadie había pensado Yo mismo he escrito un libro Que nunca me lo había planteado Damos conferencias Hacemos visitas culturales Para asociaciones De fuera de la ciudad Vamos a los colegios Que este es el cuarto año Y vamos a los colegios A los niños de cuarto de primaria Y les explicamos La historia de Algeciras Y la verdad es que Estamos abiertos Cualquier iniciativa Que como somos socios activos Todos Pues hay un abenico muy grande Y muchas posibilidades Todavía de ir ampliándola más Y cuando vosotros vais a los colegios Y explicáis a los niños La historia de Algeciras Imagino la cara De Primero de asombro Luego de satisfacción Porque A mí me gustaría Que ser niño Y que alguien me explicara La historia de Algeciras Como la sabéis vosotros Porque yo puedo saber La historia de Algeciras Desde un tiempo Desde Pero Vosotros lo que explicáis Es realmente La historia de Algeciras Desde Toda Mira nosotros Nosotros con los pequeños Nosotros nos lo planteamos La primera vez que se hizo fue Porque nos llamaron Nos llamó un colegio Porque era el día de Andalucía Hace unos años Oye Podríais venir Y entonces pensamos Oye Lo podríamos hacer Y el año siguiente Ya Antonio Que es el ideólogo De darle Sí, sí Antonio Antonio es el que tiene La capacidad De organizar Antonio tiene la idea Y sabe cómo llevarla a cabo Entonces Pensamos Podríamos hacerlo Con niños de cuarto Niños de nueve, diez años Que es una edad muy bonita Para contarle estas cosas Pero que no fuese una persona Que fuese a hablar de los niños Vamos a ir varios Bueno, varios Veintiséis personas Es el grupo de trabajo Entonces se hacen Sus correspondientes Cuadrantes A cada colegio Van cuatro personas distintas Bueno, cuatro personas Y algunos que vienen A oír también La charla de los mismos Nuestros Porque les gusta estar presente Entonces cada persona Se especializa En algún tema Y para cada Para cada colegio El año pasado Hicimos veintitantos colegios Van cuatro personas distintas O cinco Depende del día Llevamos nuestras proyecciones Le explicamos Una vez explicamos La historia La plaza alta El parque O sea Tres o cuatro temas diversos Con personas distintas Cuando vinieron los vikingos Algeciras Por ejemplo Una cosa curiosa Y tú ves a los niños De nueve, diez años Y otra cosa también importante Yo lo veo desde el punto de vista También de maestro Primero El perfil de las personas Que van a los colegios Es totalmente diverso O sea Hay algún profesor jubilado Pero muy pocos Los demás son Pues personas Que yo creo que Algunas veces lo hablamos Que nunca pensaron ¿Verdad? Que iban a ir a un colegio A contarles cosas a los niños Y luego aparte La actitud De los profesores De los niños de cuarto Porque nos encontramos Profesores de Algeciras Profesores ¿Verdad? Y maestros y maestras Que no son de aquí Y que de pronto Cuando acaba la charla Dice Oye Yo no sabía Yo no sabía Esa es la Ese yo no sabía Es genial Y bueno Yo ya os lo digo Que yo no me voy a perder La próxima vez que hagáis Algo de eso Porque Yo amo a Algeciras Y como la amo tanto Vamos a poner 30 segundos de publicidad Y voy a seguir Con esta gente Que también ama a Algeciras Tanto Como los que nos estáis escuchando 30 segunditos Y volvemos En Pinturas Santa María Hacemos toda clase de trabajos Pinturas de interior en general Y decorativa con varios efectos Alisado de paredes Abrillantado de suelos También rehabilitamos E intermedializamos Fachadas y cubiertas Somos especialistas En pintado sobre pavimentos Suelos de parking Y piscinas Para cualquier trabajo En pintura En Santa María Se lo facilitaremos Porque la calidad Y el trabajo bien hecho Es nuestro día a día ¿Veis? Lo dije y lo mantengo 30 segunditos Y seguimos Con el amor Que yo creo Que los tres tenemos Algeciras Antonio ¿Qué me estabas contando? Bueno Te estaba comentando Que efectivamente Las charlas escolares Es una cosa Que es verdaderamente Sorprendente Porque nosotros vamos Dice Roberto A niños Pero niños de 9 y 10 años Que es complicado Y niños que no todos Son de Algeciras Porque nos ha dado Nos ha dado posibilidad A esta charla De ver Que ni todos los maestros Son de Algeciras Ni todos los niños Bueno Esto es una zona de paso Y hay niños De muchas nacionalidades En muchos colegios Y la verdad Es que todos Se quedan Entusiasmados Con la charla Y además Tenemos anécdotas Preciosas Que nos ha ocurrido Durante la charla Porque Las personas Que dan Este ciclo De charla Que están incluidos En la oferta educativa Del ayuntamiento La delegación de cultura A primer medio de curso Lo ofrece a los colegios Y los colegios Aquellos que lo consideran Necesario Y La imparte No lo reclaman Efectivamente Y Y la verdad es que Lo hacen con tanto amor Que nosotros mismos Que ya Vamos yo Concretamente Y Roberto Hemos escuchado Prácticamente todas las charlas Pero siempre hay Un punto nuevo Que la hace diferente A la anterior Y Y esto hace Que los niños Se interesen Porque nosotros Después le hacemos Mucho hincapié En que Vosotros A vuestros padres Le contáis Lo que habéis escuchado Y a vuestros abuelos Le preguntáis Que posiblemente Sepan esto O más cosas De lo que hemos comentado Y hemos tenido Alguna que otra Experiencia De ir al mercado Y decirnos Personas conocidas Del mercado Oye Han estado aquí Unos niños Con los padres Y nos han contado Que le habéis contado Del mercado Tal y tal cosa Pues claro Los niños Quien no conoce El mercado de Algecina Así Todos hemos ido De chico Con nuestros padres Pero Y la historia del mercado Del mercado Sí, el mercado Que es un edificio emblemático Único en el mundo Que ha sido durante 30 años Un récord En el mundo entero Por el diámetro De la cúpula Y entonces Pues la verdad Es que Es una cosa interesante Interesantísima Es más Tanto es así Que después de los niños Nos han pedido charlas En otros lugares Hemos estado en el centro Penitenciario Botafuego Con personas que no eran Unas eran de Algeciras Y otras no Y hemos dado En el centro Hemos dado las charlas Y la verdad Es que ha estado Entonces A la gente Realmente Le interesa Y le importa La historia De su gente De su ciudad De su entorno Antonio Igual que yo Yo te lo puedo asegurar Que sí Porque Algeciras Lo que yo se lo digo siempre Hace muchos años Algeciras está de moda Lleven unos años de moda De moda Está el que queramos saber De Algeciras Yo llevo años Impartiendo esto Contando historias Y ya no solamente Que la gente quiera venir Y te escuche Porque hay personas Que van y te escuchan Tú les cuentas cosas Ah pues mira Yo esto no lo sabía Y tal Pero cuando tú ves Que la gente Quiere contarlo a su vez Porque la idea No es que tú lo sepas La idea es que tú lo cuentes O sea a mí El que nosotros Sepamos más Que sabíamos antes Porque leemos más libros O hablamos con más gente O asistimos más aptos No El tema es Lo que decía Antonio Que de tantísima gente Que pertenece a Patrimonio Y a la asociación Muchísima gente Está deseando contarlo Escribir Investigar en el archivo Tenemos la suerte También de contar Con José Luis Pavón El relojero mayor de Argecira Que también está en la directiva Por cierto Y que se ofrece A explicarle a la torre A toda aquella persona Que lo solicita Incluso a grupos de institutos También están subiendo A la torre para verla Y ver el reloj Gente que escribe folletos Gente que escribe artículos Gente que cuenta cosas O sea nosotros Algunas de las actividades Que hacemos Los viernes de Patrimonio Que tenemos Un viernes al mes Dedicado a impartir charlas Algunas las dan Gente nuestra O sea gente que tenía Una afición Porque tenía una profesión Que le hacía tener Una afición por un tema Y de pronto ve que tiene Un lugar donde contarlo Previa documentación Documentación y esfuerzo Porque lo que yo digo Muchas veces Modestia aparte para todos Esto requiere mucho tiempo Mucha dedicación Mucho leer Mucho aprender Y muchas ganas después De atreverte Porque la primera vez Que si yo voy A esos programas de televisión A programas de radio En Facebook y tal Gente que nunca pensó Pero que una vez Que ha hecho un trabajo Y ve que es un trabajo Que tiene una calidad Que tiene un conocimiento Y dice yo le voy a contar Y luego vuelves a encontrarte A más gente que le interesa Que le interesa Con lo cual es una Una pregunta ¿Aprendéis vosotros? Continuamente Continuamente Pero es que es más Cuando tú vas a las charlas escolares Piensa que tú vas a ofrecerle a los niños Algo que los niños no conocen Siempre te vienes de una charla Con algo que tú desconocías Si por ejemplo Nosotros al final de la charla Hacemos una exposición De fotografía Algeciras ayer Algeciras hoy Muchas veces ponemos La foto donde hoy Está el corte inglés Bueno pues en algún caso Se nos ha dado Que hemos puesto La playa de los ladrillos ¿Sabía esto que es lo que es? Y salta un niño Y dice sí La playa de los ladrillos Bueno Y tú que tienes nueve años ¿Cómo sabes que esto Es la playa de los ladrillos? Pues muy fácil Pepa Te llamaría la atención La cantidad de cajas De lata de galletas Y de membrillos Que hay en la caza de Algeciras Con fotografías De aquella época Y hay muchos abuelos Y muchos padres Que a los niños Se lo explican Más los abuelos Que los padres Porque incluso hay muchos padres Que no saben Que estaba ahí La playa de los ladrillos O que el río de la miel Estaba donde hoy Hay un paseo ¿No? Entonces Es una cosa Que uno Porque nuestra actividad Es un poco de boca a boca La charla de patrimonio Que Roberto Es que es muy modesto Pero que Que es el embrión De todo esto Empezó con unos pocos alumnos Como él ha dicho Pero hoy Prácticamente Son iguales Las listas de espera Que se quedan fuera De poder entrar Que las que entre Creo que Este año Tenemos En tres cursos repartidos Seis grupos Tres niveles 225 alumnos Estamos matriculados En patrimonio Informándose Aprendiendo Claro Luego encarregamos cositas Vamos a hacer esto Y de ahí sale El decir Pues a mí me gustaría Tenemos por ejemplo Convenios para ir Esto al archivo municipal Tenemos contacto Con todas aquellas personas Que aportan a la ciudad Tenemos contacto con ellas Porque al final Nosotros nos hace falta Que nos cuente Tú decías Si aprendemos Nos hemos convertido En un grupo de gente Al que todo el que sabe Algo viene a contárnoslo También Incluso hay veces Que te aparece Alguien con una foto Mira esta foto Es de cuando yo estaba En la escuela de arte El otro día Llegó un señor de los nuestros Mira O sea todo aquel Que tiene una información Sabe dónde verterla Porque estamos nosotros Dispuestos a recogerla Y también A hacerla útil Porque si las cosas se saben Y no ¿Para qué las quiere? O sea nosotros Todo lo que tenemos Es querer contarlo Y luego otra cosa Te paras de vez en cuando Dentro de este cúmulo De actividades Y de demás Te paras de vez en cuando Antonio y yo Algunas veces lo hacemos ¿Verdad? Y decimos Espérate Vamos a ver Con Paco El presidente anterior Que seguimos ¿Cómo empezamos? ¿Cómo está esto ahora? Pero no por nada Sino ¿Cómo la gente ahora Empieza a conocer la ciudad más? Porque claro Nosotros los que estamos en esto Sabemos muchísimo más Que cuando empezamos Y cómo la gente empieza a verle Importancia a las cosas Y cualquier detallito Que antes pasaba totalmente Y la gente Oye ¿Te has fijado Oye leído en la prensa ¿Cuál? Cualquier cosa Que lees en la prensa De personas como Menorotapidesma Antonio Torremotcha Mario Cáñez Ya la gente empieza a saber Interpretar A relacionar cosas Oye Y es lo que tú decías Queremos nuestra ciudad Con todo su problema Con todo lo que sea Pero si no aprendes Si no la conoces No la quieres Si no la quieres Es muy difícil Que exija cosas para ella Para ella Porque al final Somos los algecineños Los que tenemos que cuidar De la ciudad Eso es evidente Es indiscutible Yo me quedo sin tiempo Me gustaría estar con vosotros aquí Pues toda la tarde Porque Y que me contarais Y que me llenarais De información De esta algecina Que tanto Que tanto queremos Por eso a mí me gustaría Emplazaros A otra entrevista O otra tertulia Otro ratito Pero que nos explicara Que cogierais un tema Y dijierais Pepa ¿Te parece que hablemos de esto? Yo si tú me permites Y es que me quedo ya Sin nada Pero Antonio Te puedo asegurar Que os voy a tener Muy 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 pronto Porque esto vale la pena Publicidad Venimos El gigante de los empeños Inaugura su nuevo acceso Por la calle Alfonso 11 Nos dedicamos A la compraventa De tecnología Destacando la venta De telefonía móvil Tanto de ocasión Como nueva estrenar Además Las consolas Y videojuegos Están disponibles Al mejor precio Así como nuestra amplia gama En ordenadores Destacar también Nuestra sección de joyería Donde encontrarás Oro y plata Al mejor precio Visítanos Te esperamos Y este fin de semana He tenido la ocasión De nuevo De estar con mi amigo Juan Juan Sierra Un pintor extraordinario En Argentina Que ha hecho una exposición Dedicada al flamenco En acuarela Y lo ha hecho en La Gloria En el restaurante La Gloria Y allí estuvo Y a Tv Y allí estuvo Esta que os está hablando Y ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué es más! No tiene Juan pintando Vean Veanlo Porque no tienen desperdicio Bueno y que se hace una buena tarde De viernes A las 5 de la tarde Pues estar aquí En el restaurante La Gloria Y para qué Porque nuestro amigo Juan Sierra Un artistazo De Algeciras Un pintor increíble Que ya estuvo en nuestro programa En Yate V En sus comienzos Hace aquí su primera exposición Y nosotros Como no podía ser de otra manera Vamos a estar con él A preguntarle Todo esto Vamos para adentro Bueno y como os decía antes Pues estamos aquí Con Juan Sierra Yo le tengo Un cariño muy muy especial Pero hoy es Yo creo que un día Muy importante para ti Porque Bueno Esta es una exposición Que tú tenías Muchísimas ganas De que la gente viera De que la gente disfrutara Lo mismo que tú Has disfrutado pintándola Cuéntame Cuéntanos Bueno esta exposición Es especial Porque bueno Son unas acuarelas Que he hecho con cariño Para la gente De bueno Los cantadores De la provincia de Cádiz ¿No? Del flamenco No están todos lógicamente Pero bueno Creo que los que están Pues son Son muy importantes Y bueno Es una temática más ¿No? El flamenco Y que bueno Que es algo que Yo siempre lo he mamado También desde chiquitito Aquí en Cádiz ¿No? En Algeciras ¿No? Sí Has pintado Para los Para los Artistas Para los flamencos ¿A quién nos has pintado? Yo estoy viendo Por aquí Que ahora cogeremos plano Pero ¿A quién nos has pintado? Bueno pues Aquí tenemos Tenemos a Bueno tenemos a varios Este hombre es Canela Canela que es un gran artista De San Roque Tenemos luego a Pañero De aquí de Algeciras Después tenemos al Capullo de Jerez Que está allí A Camarón de la Isla No podía faltar Evidentemente Al Torta de Jerez Fantástica A Canela Padre Que bueno Falleció Para descanse A Diego Carrasco Y al otro hermano Pañero ¿No? Aquí de Algeciras Paco de Lucía El gran maestro Y José Carlos Gómez Que digamos El guitarrista de moda Ahora Y de aquí de Algeciras También Fijaros que Suerte la mía Fijaros que Suerte la mía Que estoy Con tres artistas Uno Hace música Hacía música Con sus manos Bueno, él sigue haciéndolo Y Juan Hace arte Con las suyas también Juan Yo me siento muy orgullosa Aparte de ser tu amiga De que tú seas de Algeciras Algeciras Te quiere Tú notas como Algeciras Te siente Sí, yo lo noto Yo noto que Algeciras Me quiere Y la gente Pues muy cariñosa Por lo menos conmigo ¿No? Y yo por supuesto Con ellos Yo soy una persona Que cuidada Dar cariño Y escuchar a la gente Y no sé Soy muy llano Soy muy de aquí De la barriada De la gente Y me gusta esa cercanía Bueno, Juan Como bien dije antes Estuvo con nosotros En uno de los primeros programas Yo quiero que vuelva Juan A mi magazine Bueno, esto saldrá En el magazine Pero yo quiero Tenerte de nuevo Otra vez Has recogido Has recogido conmigo Para que tú Me sigas contando Porque a mí me interesa mucho De que la gente En Algeciras Sepamos realmente Los artistas Que tenemos En Algeciras Hay un arte tremendo En todo Y desde luego Tú con tus manos Lo que haces es arte Te emplazo A que vengas A mi magazine Dentro de un par de semanas De tres Cuando tú quieras Pero esto desde luego Es arte puro En acuarela además Acuarela, sí La técnica usa Es acuarela Hay un cuadro allí Que Bueno, perdona Con lo que me has dicho De que te he invitado Gracias Que yo cuando tú me digas Yo para mí es un placer Y aparte que somos amigos Bueno, que me encanta Que me entrevisten Y me encanta vuestro programa Hay otro cuadro allí Que es un acrílico Bueno, es una técnica mixta Es una flamenca Ese me flipa Tú sabes que ese cuadro Me flipa desde primera hora Es una flamenca Y está hecho con tela de saco Cartón Acrílico Es técnica mixta Y bueno La verdad que ya Ya tiene novia El cuadro ¿Ya tiene novia o novio? Bueno, novio Tiene novio Tiene novio, ¿no? Sí, ya lo han Lo han comprado Este cuadro de siempre La primera vez Que lo pusiste En tu red social Juan Sierra Cuando lo vi Dije Uff Qué bonito, hijo Qué bonito Este cuadro tiene su historia Porque bueno Estuve el año pasado En la Feria Real de Algeciras En la caseta El Requiebro Una caseta que siempre ha sido galardonada Como la mejor caseta de feria Y demás Y estuvo decorando Lo que es el tablado flamenco Y bueno Le tengo mucho cariño A este cuadro En especial también Pues ya si tiene novio Esperemos que lo disfruten mucho Donde lo vayan a poner Porque hay mucha gente Que le gusta ese acrílico Le dices tú Sí, es una técnica mixta Si te fijas Tiene tela de saco Tiene cartón Y bueno Tiene lo que es Después el dibujo En sí La pintura acrílica Pues nos quedamos Con que ya tienen novios y novias Los padres de nuestro querido amigo Juan Y emplazarte a que sigas pintando A que sigas exponiendo Porque ya TV Siempre va a estar contigo a tu lado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pepa Besito Me voy a dedicar A las que quieras A las que quieras A las que quieras Y a las que quieras Es lo que quiero A las que quieras A las que quieras Ya os dije que iba a tener gente muy interesante Hoy en el magazine de Dos Mares Pero a mí me gustaría emplazaros A vosotros A los que nos veis A los que nos escucháis Que Tener temas muy concretos Para eso necesito vuestra ayuda Necesito la ayuda de gente de Algeciras Que quiera venir a contarme cosas Es igual Que sea del tema que queráis Pero quiero gente de Algeciras Pero quiero gente de Algeciras De Algeciras De los barrios De La Línea De San Roque De Tarifa De El Tesorillo De Jimena De donde queráis Pero quiero que vengáis A contarme cosas Cosas que le puedan interesar a los demás Porque posiblemente Os interese a vosotros Pero también me interese a mí Y a mí me gustaría Que contrastarais con YATV O conmigo En el perfil de Facebook Y me digáis Pepa Que quiero hablar de esto Que me encantaría hablar de lo otro Que necesito Hablar de esto Y yo os puedo asegurar Que YATV Os dará ese espacio Ese pequeño O gran espacio Que vosotros necesitáis Y yo lo necesito Porque ya sabéis Que yo os quiero siempre Hasta la próxima semana YATUBEROS Si os quiere Y esto es todo amigos